DJ del Real de Calapa Veracruz DJ del Real de Cala 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te hace daño si no pese tu ángel? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con mujeres y el lavabo rancho Era culpa tuya, y al final te cuenta una no es ninguna ¿Qué te hace daño si no pese tu ángel? ¿Qué tienes que opinar? ¿Qué te hace daño si no pese tu ángel? ¿Qué tienes que opinar? ¿Cómo se ve que no estás tan opinar? Te deseé, te pienso que es deseo irrequisable Lo mío no es capricho y no le sabes Porque yo a ella la quiero de verdad ¿Qué tú querías si ella tratara de abrazarme? Si ella tratara de besarte Si ella te dijera que te quiere ¿Qué harías tú? ¿Y tú qué harías? Si ella te cantara en el oído Si ella te dedica a mil sonidos Si ella te dijera que en tu mundo eres tú ¿Qué harías tú? Tengo ganas de mirarte en este momento Recordar que eres tú que me roba el sueño Viste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hagas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que mi vida he enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo tu mente me hace asustinar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustan Me entraré en detalle Me entraré en detalle sabes de que hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón No te digo Deseo que seas feliz Aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior Todo mi interior De que me sirvió Yo no merezco Ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Debo olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Y suerte en mi vida Tengo que colgar Que hola Te voy a olvidar Yo merezco Ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Lamento ser el hombre de tu vida Quiero formar parte de tu familia Lamento que tu hijo Tengo que ser un hombre normal Que nadie me pudiera revelar Lamento ser el hombre de tu vida Lamento ser el hombre de tu vida Tengo que ser un hombre Tengo que ser un hombre Un hombre lindo Que era incontestible Tal vez ya una maldición Tú sabes que no es posible Aunque a veces contigo Tu hermosa bendición Tengo que ser un hombre 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 Por la hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Mil gracias Mil gracias ¡No lo crees! ¡No lo crees! ¡No lo crees! ¡No me acepto tan necesario! ¡No lo gracias lo que yo! ¡No lo crees! ¡No me preguntes más! ¡No lo doy de ti! ¡No lo crees! ¡No lo crees! ¡Suscríbete! 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 Con mi vida, para mí no ha existido otra salida, que esta herida jamás se sanaría. Voy a la sorpresa, no te enteras que alguien más está conmigo. Ella no, somos solo amigos, y yo la amo, que tú estás en el olvido. Y ahora eres tú, la que me pide que vuelva a su vida, que sin mi presencia ya no encuentras salida, que si quiero me lo pides de rodillas. Pues sigues siendo tú, la que decía que esto no dolía, la que en mi cara o en duda se reía. No siento mi amor, pero tengo hasta el camión, ya no me acuerdo y te hicimos el amor. El color de tus ojos, despertó mi interés, y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a la diez. Y el color de tus ojos, te robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. Música Con cualquier sentido, un pantalón o vestido, no estoy de estiración. Que no me quieras que fuera el sueño, que se vuelve realidad. Me gusta tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te aposar Que si pudiera, te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me asombró, si te burlas no me loco Y solo sé que de ti me enamoré Música Toda la que quieras que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gusta tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te aposar Que si pudiera, te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me asombró, si te burlas no me loco Y solo sé que de ti me enamoré DJ del Real Que si piso negrita Y si te aposar Yo no sé si te aposar Que si te aposar Y si te aposar Para el enemigo, para estar con el dedo Es un amor de ti, tu solita, como mi cara Y esta gorda, la dulce de la tarde Sin pereza, me levanta al cielo y sin porcelar Es un amor de ti, tu solita, podernos afuera A tu lado, todo está perfecto Es más de lo que yo merezco Y mi amor, cuanto me gusta Coração Intentamos pero, no pudo funcionar Hice las cosas mal Si me enamore Te dijiste que no sentias nada por mi Y así contigo dormi Que lo olvides mejor Que no te guste, que no te llames Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Salve a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando veniste besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando te mire besando a otro, me moriré Hace un par de días que te manchaste, hoy mírame Solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez El necesario amor, es que platique otros segundos solamente Para que no haya nada sin interpretaciones El necesario amor, que me conceda otros segundos tu atención Y que sepas que estoy desesperado, cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo que no dices que te amabas Y a ti, ese detalle jamás que te pasaba Por eso quiero, que hable vos y claro Que me concedas un segundo tu atención Bañando, que estoy bañando nuestras vidas El necesario te lo diga Eso es lo que estoy en la piel No te vas, que yo jamás te desearía Aunque haya sido siempre Lo más ganado que haría en fin Amor, que yo jamás te desearía Amor, que yo jamás te desearía Amor, que yo jamás te desearía 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 Al final que no vienes, que estoy en la piel Lo demás y yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí No me pido el perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque por despedir Que si te perdone Y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada Entre tú y el deseo Que el deseo de arrancar tu ruta en segundos Y besa tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable A todos sus encandos Cuando te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón cuando aguantes en ti Si intenta estarme No me pidas perdón por favor No me pidas perdón porque la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu ruta en segundos Si besa tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos No me pidas perdón porque la línea es delgada entre tú y el deseo No me pidas perdón porque la línea es delgada entre tú y el deseo No me pidas perdón por el resto Y puedo perdón pero me llevo todo lo que te ofrecí Es un niño que te amaba No lo vuelva a repetir Las horas en la mayores Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Mi reina y lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse en la DJ del Real En su propia voz Te perdiste Te olvido A lo mejor Jamás A lo mejor Te pienso Un poco más Que más A lo mejor Te llamo por la noche A lo mejor Tú puedes mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo Que sin ti soy nada A lo mejor A lo mejor Tú tienes más orgullo A lo mejor Yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Estar conmigo no valía la pena Pero quien no olvide Pero quien no olvide el amor A lo mejor A lo mejor Te llamo por la noche A lo mejor Tú puedes mi llamada Te juro Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo Que sin ti soy nada A lo mejor Tú tienes más orgullo A lo mejor Yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Pero quien no olvida el amor De su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca tú y el amor De tu vida Dile que me extrañas Que te equivocaste Estabas molesta Y por el miedo Fue que lo aceptaste No tendrás problema No tendrás problema Sé que te comes la sangre Y de las mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que se está dormido Escuchar el ruido Y ya ven a tus zapatos En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjalo un espíritu Y en donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Estaré contento En tan pocos días Y ya ven a tus zapatos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que te comes la sangre Y de las mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Y solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que se está dormido Y a escuchar el ruido Y a tus zapatos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La gente, la mala rabia, está conmigo desde que aprendí a quererte, por este amor que se enferró en mi corazón, con qué cara resumo, si se da cuenta la gente, que sobrevive, con las limosnas, con el cariño, que seguro no entiende. La gente, la mala rabia, está conmigo desde que aprendí a quererte, por este amor que se enferma, por este amor que se enferró en mi corazón, por Dios que estoy pecando, pero devuelvo a la gente. La gente, la mala rabia, está conmigo desde que aprendí a quererte, por este amor que se enfermó en mi corazón, con qué cara resumo, si se da cuenta la gente, que sobrevivo, con las limosnas, con el cariño, que seguro no entiende. Música Música